Esta noche les vamos a ustedes a hablar de un acontecimiento que va a tener lugar muy próximo a Medina del Campo, como es Madrigal de las Altas Torres. Contamos con prácticamente los protagonistas que van a hacer que el evento sea, bueno, pues, increíble. El día 21 de agosto, hora 9 de la noche, el lugar convento de Estramuros. Esta noche, para hablar de este tema, nos acompaña José Luis Rubio, que es párroco y a su vez es promotor, Madrigal con su reina. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta su casa otra vez. Es verdad, lo vengo con mucha frecuencia. Bueno, es un lujo para nosotros contar hoy, por ejemplo, con el actor Juan Antonio Quintana, que es actor y director. Juan Antonio, buenas noches. Bienvenido. Bienvenidos. Buenas noches. Y también esta noche nos acompaña Carlos Recio de la Torre, que es actor también. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y por último, contamos con la presencia de la alcaldesa de la localidad, la alcaldesa de Madrigal, como es Ana Turdo. Alcaldesa, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, José Luis, cuéntanos un poco, como promotor de Madrigal con su reina, ¿qué es lo que va a acontecer el viernes 21 en Madrigal? Bueno, pues es la segunda edición que se hace y esperamos que haces ya un clásico de este festival, de este recordamiento de lo que es la figura de la reina, que es vital para Madrigal y también para Medina. Como es lógico, nace en Madrigal y muere en Medina. Entonces, se hace en el convento de Estramuros de San Agustín, que es donde pasa la reina la última noche antes de subir a Valladolid a casarse con don Fernando el Católico. O sea que es un sitio muy emblemático, muy bonito, es ruinas, parte restaurado del claustro, tiene una restauración con muy buena acústica. Y hacemos este año un homenaje dentro de lo que es Madrigal con su reina, Hablando con Dios, es el título. Que luego lo explicarán los actores y la alcaldesa, con poemas de Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, y también se ha escogido una parte del Cantar, de los Cantares de Salomón. Y yo me imagino que para que todo sea perfecto, pues se ha dicho, este año vamos a contar con Juan Antonio Quintana. Bueno, Juan Antonio Quintana, lo convenía que lo dijera la alcaldesa, yo lo diría ella. Vamos a hacerle un gran homenaje. Y lo voy a adelantar, no lo sabe él, la alcaldesa sí que lo sabe, Carlos tampoco lo sabe, ni nadie. Le vamos a nombrar a título honorífico, director perpetuo de este magno festival, que esperamos dure muchos años. Bueno, me imagino que Juan Antonio, sorpresa, de repente uno dice, me nombran director perpetuo, ¿no? Pues sí, yo no sé si se me ha puesto cara de tonto, o al contrario, de gran satisfacción. Bueno, digo de tonto porque de pronto descubro, me entero aquí mismo de ese homenaje. Que la verdad, por un lado los homenajes están muy bien, porque estimulan siempre a los que participan. Pero también recuerdan demasiadas veces que uno se está haciendo mayor. Y por eso está con nosotros un actor joven. Tiene sentido. Yo lo descubrí en mis clases de teatro y sobre todo de interpretación. Me sorprendió gratamente su voz, su timbre de voz, que es precioso. Y también su buena dicción y su sentimiento de identificación con Santa Teresa y con nuestro gran Juan de la Cruz. De manera que hay otra sorpresa más, que es la presentación. Este es el primer espectáculo que Carlos hace el solito, de manera que va a ser una alternativa en términos taurinos. Que yo espero que sea un gran éxito para él y que nos guste a todos como suena en su voz, tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz. Yo no sé, Carlos, ¿mucha responsabilidad ante este reto que tenemos ahí el próximo viernes? Demasiada. Sí. Demasiada, porque yo solo en el escenario, ya te digo, ya lo ha dicho Juan Antonio, es la primera vez que me veo yo solo en un escenario teniendo que teatralizar poesías de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, que es tan místico que es difícil teatralizarlo. Pero de la manera en que se va a llevar, yo creo que va a quedar muy bien, va a salir fantástico. Vamos, eso lo espero. Bueno, Ana, como alcaldesa de Madrigal, cuéntanos un poco cómo surgió toda esta idea, hay muchas expectativas, suele acudir mucha gente a este tipo de acontecimientos a Madrigal. Sí, ciertamente lo hemos hablado José Luis y yo, y es un gran acontecimiento, como un acontecimiento para cierre de verano brutal. Estamos, además, en un entorno impresionante. Fray Luis te ayudará el espíritu de la ruina, creo que todavía inspirará muchísimo más a los participantes y a los actores. Y, bueno, qué mejor la noche, las estrellas. Es un paraje impresionante, con unas puestas de sol maravillosas. Vamos a disfrutar, los madrigaleños, los actores y todos los visitantes, estáis todos invitados. Suelen acudir muchas personas del entorno, de las provincias, porque hablamos de Madrigal, que es Ávila, de Ávila, Valladolid, Segovia. ¿Y suelen acudir a Madrigal esta fecha? Bueno, se ha hecho mucha promoción del evento, en esto se ha encargado mucho José Luis, y sí, esperamos bastante afluencia. El claustro, esperemos que se nos quede pequeño. José Luis, como maestro de pocas ceremonias, como director de, como promotor, cuando menos, de esta de Madrigal con su reina, contanos un poco y qué es el papel de ellos ahí, que nos puedan, podemos ver algo ahora mismo. Pues bueno, Juan Antonio, yo creo que es una persona, yo siempre digo que Valladolid, el teatro más emblemático que es el Calderón, tiene tres placas. La primera, en bronce, la de Juan Antonio Quintana, la segunda, que también es amiga mía, Lolita Herrera, la tercera, Conchita Velasco, que he estado yo hace poco con un primo carnal que es sacerdote también, que está en Estados Unidos. Juan Luis, varona. Juan Antonio para mí encierra algo importantísimo, que es ser un gran actor, una gran persona, que para mí como sacerdote es crucial y maestro. Se lo decía yo a Ana y maestro. ¿Por qué? Porque enseña. Acaba ahora mismo de presentar como maestro a un alumno. O sea, está claro. Lo que es una persona que ha sabido muy bien llevar la parte intelectual de una época difícil, que había censura, la dictadura, sabía jugar con la censura, sabía saber las cosas, no hacerlas vulgar, sino hacerlas interesantes. Es un libro abierto, Juan Antonio. Yo creo que es mejor que hable él y que recuerde algo. Bueno, según estabas hablando, lo que sí creo que es muy grato para mí y para cualquiera que estuviera en mi lugar, es descubrir que la gente confía en ti. Eso es muy bonito para seguir viviendo. Y muy grato. Esto, sobre todo, se acentuó a partir de mi interpretación del abuelo de Anero 7 en la televisión, en la cadena primera de televisión española. Y claro, de pronto me has encomendado, sin querer, una misión que yo creo que sí que voy a ilusionarme con ella, que es iniciar a la gente que quiere hacer teatro y ser actor, etcétera, iniciarles, tanto técnicamente como espiritualmente. Bueno, os habías dado una buena idea y seguramente aquí se va a fraguar una posible iniciación de muchos talentos que hay en Castilla y León. Yo me imagino que antes comentaba precisamente el tema de la edad, Juan Antonio. Y bueno, ese libro que estás comentando, todo eso es un conjunto de experiencia que tiene. Por lo tanto, muchas veces la edad sirve para aportar tanta experiencia, ¿no? Él antes comentaba que ha hecho el papel del abuelo de Anero 7. Bueno, el papel del abuelo es porque uno tiene edad para ser abuelo, ¿no? Por lo tanto, cada uno tiene el papel que le corresponde en su momento. Luego, además, se ha recorrido, cuando entonces se ha recorrido los teatros más emblemáticos de, por así decirlo, de parte de Europa. Recordando yo contigo, digo, oye, ¿en París en qué teatro estuviste? Y me dice un teatro que yo también estaba ahí. Un teatro que lo tenía como emblema otro español, que era Luis Mariano, el Châtelet. El Châtelet es un teatro como el Trianón, como tantos, de estos teatros muy bonitos, con mucho sabor parisino. Y ese era un teatro emblemático que era solo de Luis Mariano, donde Luis Mariano estrenaba todas sus operetas y demás. Y cuando me dijiste tú que habías actuado allí, dije yo, pero bueno, has actuado en el teatro de Luis Mariano. Yo quería hacerte una pregunta. Cuando hacíais las obras, tanto en Italia como en Francia y demás, ¿las hacíais en español o en el idioma? En español. Y fíjate, el Avaro, de Molière, pues fíjate tú, si no se lo vas a hacer a ellos, y ellos lo van a entender muy bien, porque se lo conocen, ¿no? Eso es muy bonito también. Es decir, tenemos que dar a conocer a nuestros clásicos. Ya sé que Molière es francés, pero en cualquier caso es tan universal que merece la pena conocerlo. Yo descubrí, Ana, descubrí, bueno, Ana es una persona con una sensibilidad tremenda para el arte. Luego a la hora le tocará su parte porque yo cuando la descubrí, digo, madre mía, me pegaba de todo menos de alcaldesa. Y la verdad te lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me pega de todo menos de alcaldesa, ¿por qué? Porque igual te ha pillado las manos ahí con lo que has dicho. No, 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 porque es una mujer, no porque le quite valor al nuevo puesto que acaba de entrar ahora, sino porque tiene una sensibilidad muy en el arte. Es difícil encontrarlo. Conoce muy bien el mundo artístico, conoce muy bien los clásicos, es una mujer culta, y me quedo sorprendido. Y luego es una mujer que además sabe muy bien reaccionar cuando habla sobre cualquier tema relacionado con lo que es el arte o la literatura y demás. O sea, es una mujer muy... yo te veo muy preparada, se lo he dicho a ella, sí. A Carlos yo le descubrí a través de Juan Antonio, que estábamos montando hace años, recuperamos en una de las iglesias mías, en Bobadilla, el Gran Teatro del Mundo, de Pedro Calderón de la Barca. Yo nunca le había visto actuar a Carla y te acordarás que te di la enhorabuena porque me sorprendió la fuerza que tiene, marcado también yo me imagino que por su maestro, pero sobre todo me sorprendió muchísimo una cosa, los espacios. ¿Cómo sabe marcar los espacios? ¿Cómo sabe marcar los espacios dentro de la poesía? Los espacios, aparte de crear misterio, cuando se está haciendo algo poético, sirven para meditar el interior de lo que se está diciendo. Y eso es una de las cosas que me impresionó muchísimo de Carla. Tú estarás de acuerdo con eso. Sí, sí. Bueno, a un maestro lo que más le puede, digamos, hacer disfrutar de su trabajo es descubrir talentos nuevos. Descubrirlo es porque ni ellos mismos, y si no que lo diga que está presente, ni ellos mismos se habían planteado a lo mejor dedicarse a ser actores. Y de pronto lo descubren y se entusiasman, como le ha pasado a él, y se entregan en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, hablando del programa de Pierdes 21, que ahí vamos a estar escuchando a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Personalmente, creo que se lo merecen tanto una como el otro. Y fijaos que hay muchas personas en el mundo que han decidido aprender a hablar español por tener la posibilidad de acceder a las palabras, a las frases, a los versos de San Juan de la Cruz. Han querido estudiar la lengua española para ser capaces de entender y leer y recitar a San Juan de la Cruz. Mejor aprecio, no hay, no cabe, ¿no? Alcaldesa, yo no sé, pero según me han informado, me han contado, es usted una persona que suele escribir poesía. ¿Esto es así o no? Me gusta más la prosa. Bueno, pues creo que es más fácil escribir prosa. ¿La prosa? Sí, más fácil, sí. Es más fácil. La poesía, sí, he hecho mis pinitos, he hecho mis pinitos, sí. Me gusta mucho la poesía. ¿Pero para dedicarse uno a ello o no? A escribir... ¿Cómo...? ¿A nivel profesional? No, no, para nivel profesional no. Hay que tener humildad, hay que dejarle a los sabios. Me gustaría escribir un libro, es cierto, sí. Me gustaría escribir un libro y es una de las cosas que siempre me he planteado y todos mis amigos siempre me han animado y sí, queda pendiente. Carlos, aquí están comentando cosas, bueno, pues te están elevando a lo más alto. Demasiado, yo creo. Y te están exigiendo que el pasado viernes, bueno, pues ahí en el escenario demuestres todo lo que estás comentando, ¿no? Es un estímulo para... Es un estímulo, sí. Es un reto, también. Y un reto, teniendo aquí al maestro, la verdad es que es más fácil, es más llevadero poder recitar poesía mística o cualquier tipo de poesía, vamos. Él se pone a recitar aquí un poema y, vamos, lo borda, cualquiera. Te da lo mismo, aunque no lo haya leído. Pero sí, para mí es un reto, tanto recitar a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz en un espacio como el Convento de Estramuros, que es impresionante, un lugar increíble donde te envuelve... El lugar en sí te envuelve para ese tipo de poesía mística. ¿Por qué el día 21 de agosto? ¿Es coincidencia en la fecha o es que se ha instituido ya algo que quiere que sea siempre esa fecha de 21 de...? No, porque el año pasado se inició con un ayuntamiento que ahora es diferente y el ayuntamiento está continuado también, con la misma esplendidez que el anterior, la verdad se ha dicho. La fecha y se había fijado el día 21, se había fijado a nivel del ayuntamiento, del ayuntamiento, de acuerdo conmigo, pero, vamos, yo creo que va a hacer... Eso ya Ana, que ahora tiene su trayectoria como nueva alcaldesa, la que tendrá la pauta a seguir en las fechas. Todo el fin de semana, el 21 empezamos con la reina, Madrigal y su reina, el 22 hay un recital de poesía barroca, y el 23 vamos a presentar los premios Fray Luis de León del 2015. O sea, todo el fin de semana el encuadre de Estramuros va a ser nuestra principal sede para todos los actos, y todos van a ser de cultura, de poesía, en este caso, y de interpretación. Es muy bonito, muy bonito, alcaldesa, y, bueno, pues, me parece que es también un acierto en cuanto a la sensibilidad que todo político debería tener hacia sus ciudadanos o ciudadanos a los que tiene que administrar en definitiva, y realmente se puede comprobar cómo le gusta al público el verso. Es una pena que vaya desapareciendo y cada vez se oiga menos, pero la verdad es que le preguntas al 100% del público le gusta usted el teatro en verso, le gusta usted escuchar, y te dicen, todo es que sí, les encanta. Por lo tanto, está justificado políticamente también. Correcto. También tenemos que recordar que el 23 de agosto muere Fray Luis de León en ese mismo espacio. Entonces, es una buena época para que todos los años recordemos también la figura de Fray Luis a través de la poesía. ¿El convento de Estramuros, el aforo que tiene, qué capacidad tiene? El claustro es bastante grande, se llamaba el antiguo Escorial de Castilla, este convento, pero quizá 500 personas estén, entren bastante ajustados. Sí, el año pasado se pusieron todas las sillas que había en Madrigal, y eran 200, y quedó muchísima gente de pie, lo cual quiere decir que a partir de 200, que estaban llenas, pon, pon, añade. Hay que decir también un matrimonio importante para Madrigal. Madrigal es un pueblo, indudablemente, como le pasa también a Medina del Campo, con una historia grandísima, una historia que proviene del nacimiento de una mujer muy singular, sin lugar a dudas, la mejor reina que ha dado España, eso está claro. Y también hay que contemplar que está el día de beatificación, o sea, que hay un proceso abierto, que se ha abierto en Valladolid por el arzobispo Goldaraz, y que se sigue desde Roma el proceso de beatificación de la reina de Isabel la Católica. Y que tanto Madrigal como Medina están muy unidos por el cariño hacia ella, y hacia los reyes católicos. Pero Madrigal especialmente, porque es donde nace, y donde vive, y se educa, de niña se educa en Arevalo. O sea, que es un triángulo, Madrigal, centro, Arevalo y Medina, muy importante para esta figura, adelantar a su tiempo, sin lugar a dudas, como es Santa Jerez. ¿La duración de lo que va a ser el recital? ¿Más o menos a cuánto puede el tiempo? Una hora. Una hora. Una horita. O sea, comienza a las nueve de la noche, más o menos. Bueno, antes del recital hay una serie de cosas. Sí, antes consiste en la presentación, luego viene un resumen, por así decir, una antología del Cantar de los Cantares, y luego viene, ya viene, entra Carlos, y luego viene el gran homenaje que vamos a hacerle, que hay una sorpresa que yo no quiero que se haga público hasta el final. O sea, que eso lo vamos a tener yo en secreto, con lo que se pone el broche de oro al festival. Con esa sorpresa. Y ya ahí, después del homenaje, pues ya terminamos. O sea, que el total será de hora y media. Hora y media. Hora y media. Hasta las nueve, ¿no? Hasta las diez y media. Sí. Yo me imagino, como decía la alcaldesa, ese claustro, yo no he acudido nunca, pero me lo imagino, tiene que ser un espectáculo. Impresionante. Y muy buena acústica. Bueno, a mí me dijeron, el año pasado la gente, que fue el primer año que se hizo, esta Ana, Carlos y Juan Antonio, a mí me dijeron, la gente, porque hubo una pequeña avería en la iluminación, entonces tuvimos que retrasar el espectáculo. Y yo me quedé sorprendido de la gente, este Javier, cómo estaba, de relajada y de tranquila. Y nos dijeron todo al terminar, dice, no hemos visto una puesta de sol tan impresionante como la que se ve de estas ruinas y de este claustro, que lo ha dicho antes. Pues yo no me gustaría terminar, José Luis, sin que por lo menos podamos ver una muestra de lo que va a acontecer. ¿Qué me cuentas, José Luis, a ver? Pues yo creo que son ellos. ¿Es sorpresa también? ¿Estamos lleno de sorpresas? Me toca a mí. Sí, te toca. Me toca a mí. Escoge bien. Escoge bien. El profesor. Una poesía. Sí. Yo quería incluso que fuera... Cortita. Que fuera parte del programa de la noche del 21. Una de tus favoritas es la de Alma. Sí. Adelante. Cortita. Mira la cámara. Es cortita. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Alma, buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti. De tal suerte pudo amor, alma en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiere con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella. Y así, en mis entrañas pintada, si te perdieres, mi amada, alma, buscarme has en ti. Porque tú eres mi aposento. Tú eres mi casa y morada. Y así, llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento, estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme. Porque para hallarme a mí, bastará solo llamarme. Que a ti iré sin tardarme. Y a mí, buscarme has en ti. Hasta ahí. Yo me imagino que romper en aplausos, ¿no? Y esta... Me imagino. Esta poesía no se va a hacer en escenario. Está ahí una sorpresa también, porque se la voy a decir... Es sorpresa. Se la voy a decir a las estrellas. Se la voy a decir. A las estrellas. Es sorpresa. Decía Fray Luis que era muy difícil buscar palabras al sentimiento del alma, pero Carlos las has encontrado. Bueno, gracias. No te lo imaginabas así. Pues el directo se crece todavía más con la música, con la iluminación. Y el maestro es el maestro. Yo le quiero mucho a Juan Antonio. Permíteme un matiz. Ahora síguese, Jorge Luis. Porque lo que estás comentando en directo, yo estaba viendo a Carlos y a su vez yo estaba mirando al monitor y estaba viendo interpretar en persona y en el monitor, ¿no? Y hay que ver la diferencia. Hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia de la misma persona, en el mismo sitio sentada, cómo cambia. De verla en vivo a verla a través de la pantalla, ¿eh? Estaba llamando la atención precisamente la forma de... Esa es la magia, ¿verdad, Juan Antonio? La magia del teatro, que es espectacular en lugar de la televisión. Es la magia... Fundamentalmente, la magia del teatro es eso. Ver los ojos, cómo les brillan. Claro, el teatro tiene magia. La televisión ya se pierde. Tiene más picaresca, la televisión tiene más picaresca. Yo no sé, Jorge Luis, ¿también recita la alcaldesa o no? Sí, sí, sí. Si tiene una poesía, pues recitó en el último programa, que no lo habéis enviado, por cierto. Y no lo hemos visto. Recitó una poesía, no la has traído. Si queréis, os recito el premio de Fray Winserio. Sí, bueno, tiene una poesía muy bonita, escrita por ella, que yo la he leído, muy bonita. La he enviado yo a la de Isabel. ¿Tiene la de Isabel ahí o no? No, no la ha traído. No te la sabes de memoria. No, es que es muy larga. No tengo esa memoria. No, no, no me la sé, es cierto que no. Es que la escribí hace 10, 12 años, es que muchísimo más. Es un fragmentito. Pero ya, si ya la recitamos aquí en directo. Si queréis que cumpla el segundo premio, por ejemplo, de Fray Luis, que es espectacular. Es de Manuel La Espada Vizcaíno y es un escritor de Manzanares de Ciudad Real. Y se llama Senda de tu boca. Hasta el brocal sedoso de tus besos, un caz de soledades precipito. Y así, mientras mis sombras deshabito, me emboscan desbandados en velesos. Si somos un enjambre de sucesos y una duda buscando el infinito, un beso es un poema nunca escrito, una llaga de luz. Quedamos presos de su tacto, sutil enredadera, y el panal de la sangre se desboca, herido por la piel de una quimera. Un beso es dualidad, cristal o roca. Una continuada primavera que me atrapa en la senda de tu boca. Con lo complicado, con lo complicado que es recitar y interpretar, qué fácil. Te estaba diciendo yo, Ángel, la sensibilidad que hay. Porque hoy día se vive una vida tan fuera de uno que la poesía lo que hace entrar en nosotros, en nuestros interiores. Yo le quería hacer una pregunta, si me dejas, a Juan Antonio, de todos los momentos que has tenido en tu larga vida, que han sido de actor 58, ¿no? O 60. Un poquito menos como actor, porque empecé a dirigir más tarde. Como actor empecé en el 57. Si sumas, te sale la edad. Y el 57 al 15, estamos en el año... 2015. 2015, yo ya empiezo a perder la cuenta, eso no es muy buena señal. Entonces, ¿cuántos años sale? 58, creo que recuerdo, ¿no? 58. Sí, cerca de 58. Como actor, y como actor y como director, he montado 44 espectáculos, que ya he trabajado, ya. Y, bueno, hay más cosas, que no soy yo quien tengo y quiero hablar de mí. Me gusta mucho que, y me alada, que me cabréis en vosotros y me juzguéis incluso. Pero me da pudor hablar de mí mismo. Bueno, pero un hombre que es muy vinculado con Medina del Campo, ha estado siempre en nuestra semana de cine, fue el primer aposentador que tuvo nuestra semana de la cientista. Siempre vínculos totales. Tengo amigos y la ciudad entera, digamos que es amiga mía. Pues, alcaldesa de Madrigal, tenemos poco a poco que ir concluyendo. Yo me imagino que este día, el viernes, Madrigal va a presentar un aspecto tremendo, ¿no? Y ese además que con ese coqueteo por la cultura, que tanto hace falta para todos los pueblos, tan necesario es. Y la apuesta del ayuntamiento, el otro ayuntamiento y este que está continuando con ello, ¿no? A mi madre me congratula muchísimo el que la idea haya, como quien dice, haya fraguado, que haya gustado la idea, porque no deja de ser... Madrigal yo pienso que tiene una gran, a mi entender, una gran deuda con su reina. Os voy a decir por qué. No porque era al menosprecio ni por nada, sino así como Medina, por ejemplo, era impensable, y tú lo sabes como yo, Hace años, el que Isabel la Católica, los reyes católicos, pero sobre todo Isabel, tuviera el centralismo que tiene, eso era impensable, impensable. Yo creo que Madrigal se va a empezar a descubrir muy a partir de ahora, aunque está la historia, hay cosas curiosísimas. Por ejemplo, una de las cosas que no sabía, y está en la hemeroteca, en el parador, escribió una parte de sus memorias, en los días que estuvo, el general Jacques de Gaulle, presidente de la República Francesa, que era un gran admirador de la reina, por cierto. Y yo no lo sabía, sin embargo está en las hemerotecas, y sabemos... O sea, para mí es una villa que tiene tanta historia, tanto arte, y tanto misterio espiritual, por decirlo en una palabra entendible, que es algo impresionante. O sea, yo creo que Madrigal está por explotar, explotar. ¿Qué dicen los vecinos de Madrigal cuando llega esta fecha, esta época, y ya estamos hablando de todo? Yo creo que todo madrigaleño tiene una parte muy en su corazón a la reina. Quiero decir que, efectivamente, a lo mejor la figura de la reina aún está... Nos queda mucho camino que recorrer para darla a conocer y para entusiasmar. El vecino está entusiasmado con su reina, pero eso lo tenemos que saber transmitir. Y es en el punto donde estamos ahora. Nosotros tenemos una figura fundamental en la historia de España y tenemos que inyectar eso a todas las culturas, en España y fuera de España. A mí me contaba en la conferencia del otro día, de Vasco de Quiroga, sí. Otro gran personaje ilustre de Madrigal, un gran humanista, como nuestro actor. Don Vasco es una figura también muy digna de estudio. Y estuvimos con una charla con Pedro Tomé hace unos días en un verano intenso, que hemos tenido un verano cultural intenso, con muchas actividades diversas. Pero hay una cosa que de la charla, tú te acordarás, que a mí me impresionó. Que dijo, no me acuerdo qué país, que había una calle... Madrigal de las Altastores. Que se llama la calle de Madrigal de las Altastores. En Pazcuaro, en Pazcuaro. Estamos hermanados con Michoacán, estamos hermanados con la zona de Michoacán de México. Porque Vasco de Quiroga, un madrigaleño ilustre, fue al estado de Michoacán, le envió la reina para proteger a los indígenas de todas las invasiones. Entonces Vasco hizo una gran labor social y se hizo obispo. Fue abogado, pero acabó como jurista, de jurista pasó a obispo. Y entonces implantó un poco la teoría de Tomás Moro y un poco sociabilizó a aquellos indígenas asustados por tanta invasión y tanto desastre. Y tenemos los madrigaleños muy orgullosos de nuestros personajes. Pues Vasco es una gran... Habrá que hacer una obra sobre Vasco de Quiroga. Un gran teatro. Un reto que lanza Juan Antonio. Y da además, ¿verdad? Da título... O sea, es el vino emblemático, el verdejo emblemático de Madrigal. Tiene dos nombres. Es muy bueno, yo invito a que lo probéis. Yo cuando lo descubrí me encantó, Ana. Uno, Isabel. Cuna de Isabel. Cuna de Isabel. Y el otro... Don Vasco. Don Vasco. El otro día cuando me hiciste a casa, me trajo la botella de Don Vasco. Porque el de Isabel está agotado. No, no, tenemos, tenemos, tenemos vino. Vamos. Ay, ay, ay. Tenemos vino, tenemos vino y dentro de poco tenemos la vendimia otra vez. Pues Ana Zurdo, alcaldesa de Madrigal, muchísimas gracias. Que sea todo un éxito. Gracias, Javier. Carlos Recio de la Torre, actor, suerte. Gracias. Para ese día. Yo me imagino, Juan Antonio... Espero verte por allí. Hablamos todo lo posible por intentar estar allí en esa cita tan importante. Actor y director, Juan Antonio Quintana, sí que me gustaría que nos cuente un poco por qué no podemos faltar el viernes ir a Madrigal. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese día que tenemos que ir todos a Madrigal? Bueno, yo creo que lo hemos dicho en este largo programa. Hay muchos atractivos. Desde el primero de inmediato, el físico. Según llegas y te encuentras ya con un paraje, unos edificios. En fin, todo eso. Después, que va a cobrar vida con los espectadores, los ciudadanos. Que principalmente, aunque están invitados todos los apulenses y todos los salmantinos, etc. Y bueno, por si les sirve de algo, pues me gustaría despedirme diciendo una cosita también. Hombre, hombre. Esta vez es Juan Ramón Jiménez. Estaba echado yo en la tierra enfrente del infinito campo de Castilla que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de su clano sol poniente. Lento, el alado, paralelamente, abría el aza oscuro y la sencilla mano abierta dejaba la semilla en su entraña partida honradamente. Pensé arrancarme el corazón y echarlo pleno de su sentir alto y profundo al ancho surco del terruño tierno a ver si con partirlo y con sembrarlo. La primavera le mostraba el mundo, el árbol puro del amor eterno. Enhorabuena, enhorabuena. Juan Ramón Jiménez, otro de los grandes poetas. Es que nuestra lengua es riquísima, millonaria, multimillonaria en poetas, en artistas, en pintores. Y vamos a recitar José Luis y yo, pero creo que después de Juan Antonio mejor que lo dejamos. Vamos a terminar, sí que me gustaría también que nos cuentes un poco que más personas van a participar, porque hemos hablado de Carlos, creo que también participa Alfonso Hernández. Sí, Alfonso Hernández también, que participa, que lleva, por así decirlo, la entrada con el Cantar de los Cantares de Salomón. Que la idea en realidad salió de Juan Antonio, porque se pensó a ver qué añadido había de entrada y se pensó en el Cantar de los Cantares. Juan Antonio se entusiasmó con él, ¿sabes? Y va a hacerle una parte, pero es mejor no relevar la sorpresa, porque el centro de todo va a ser un homenaje y nombrarle director a perpetuidad de Madrigal con su reina a Juan Antonio. ¿Ya no te queda ningún segredo de contar? ¿Pero no lo cuentes todo? No. ¡A hablador! No, porque no he dicho el final. No he dicho el final. Ah, bueno, claro. El final no lo he dicho. Bueno. Y tú lo sabes. ¿Sabes qué pasa qué? Yo comprendo que un cura, atendiendo a las almas que le corresponden en suerte, no puede callarse. ¡Tiene que contar su vida! Ana, Carlos, Juan Antonio, José Luis, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Que sea todo un éxito. Gracias. Gracias. Buenas noches.